Y bueno, de nueva cuenta, vamos contigo, Perla Marina, vamos hasta Puruandirón, donde todo parece indicar que se pondrán de acuerdo agricultores y todos los involucrados en el consejo rural de esta comunidad para poder echar a andar los esfuerzos y sacar adelante este bello municipio del estado michoacano. Tenemos los detalles, Perla, te escuchamos. Amigos, es un placer saludarles. Tenemos para ustedes más información del municipio de Puruandirón. Se realizó la primera reunión del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural de Puruandirón. Este evento estuvo presidido por el alcalde Víctor Manuel Vázquez Tapia y también estuvo presente Francisco Contreras Espinosa, quien es el encargado del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural, conocido como el CADER. Respectivamente, ellos ocuparon la presidencia y la secretaría del Consejo Municipal de Desarrollo. Estuvieron presentes algunos de los comisariados de las 43 comunidades que tiene el municipio de Puruandirón. Con esta asistencia fue legal la instalación de este consejo y ahí el presidente municipal les planteó en la bienvenida y en el saludo que les dio de inicio la situación que está atravesando el municipio y cómo encontraron la imaginaria que había sido de mucha utilidad en el gobierno anterior que él presidió y que ahora esta se encuentra inservible. Lamentable, pero dice seguirán realizando gestiones para lograr ayudar en lo más que se pueda a los productores del campo. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.